El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibirá un fisco más recaudatorio, fiscalizador y tecnificado, sin embargo, tendrá que enfrentar grandes retos que quedan pendientes en esta administración, refirieron expertos en el tema. El próximo gobierno va a heredar un servicio de administración tributaria, SAT, fuerte, sin embargo, debe prestarle atención a ciertos temas que quedaron pendientes en este sexenio y que es fundamental abordar, destacó Herbert Bettinger, experto fiscal. El abogado fiscalista destacó que el SAT, que está a cargo de Osvaldo Santin, ha logrado superar las metas de recaudación que se han presupuestado. Por ejemplo, durante el año pasado el fisco superó en 115.432 millones de pesos lo estimado en la ley de ingresos para el 2017.